Muchos afortunados han tropezado con objetos de valor incalculable, algunos valorados en millones de dólares. Este textil valdría 350 mil dólares. En un buen día, es alrededor de medio millón de dólares. Usted, en lugares donde menos se espera encontrar algo así. Por lo general, estos objetos son buscados incansablemente por muchos, incluidos arqueólogos y exploradores. Sueño como un niño que... ¡Una sea...! 15. Una manta de tesoros Un californiano llamado Loren Kritzer descubrió una reliquia familiar que valía mucho más de lo que jamás imaginó. Loren había tenido un accidente de coche en 2007, y por desgracia, había perdido una pierna, y había estado viviendo de cheques de invalidez que solo le pagaban 200 dólares. Pero la suerte le sonrió cuando vio una manta en una feria de antigüedades. Esa manta estaría valorada en medio millón de dólares, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que tenía una manta similar en su armario. La manta pertenecía a su abuela y era una manta navajo de los años 1800. Se había utilizado para atrapar a los gatitos recién nacidos al dar a luz. Así que sacó la manta del armario e informó a su madre de su plan para ganar dinero rápido. ¿Quién iba a pensar que una manta tan aparentemente despreciable podría valer una fortuna? Nadie pagaría ni 10 dólares por esa manta, había pensado su madre. Pero para sorpresa de todos, consiguió la friolera de un millón y medio de dólares tras venderla en una subasta de California seis meses después. Endoyar 1-500-0 ¡Felicidades, señor! Según él, aquella subasta le había dado una nueva oportunidad. Ahora ha invertido una parte del dinero de la manta en acciones y bonos, además de haber comprado un coche y dos casas. Y, por supuesto, el dinero debería cubrirle durante bastante tiempo. 14. Monedas raras, anillos de oro y diamantes El propietario de una tienda de antigüedades en Canadá, llamado Alex Archbold, compró el contenido de una casa y se sorprendió al descubrir que había hordas de tesoros en su interior. Alex había pagado solo 10 mil dólares por el contenido de una casa que pertenecía a un difunto profesor de piano. En un principio habían invitado a Alex a venir a echar un vistazo al Cadillac estático de 1964 que yacía en su garaje. Normalmente se esperaría que Alex inspeccionara la casa antes de pagar, pero nunca lo hizo, así que no tenía ni idea de lo que le esperaba en la propiedad. Pensó que la casa sería una aventura divertida para su canal de YouTube, pero cuando vio el interior de la casa, se sorprendió al descubrir que estaba llena de muchos tesoros que terminaron siendo mucho más allá de su imaginación. Pronto descubriría que había algunos anillos vintage de oro y diamantes, ropa de diseño de Chanel, Burberry y mucho más, dólares de plata y dinero de 1920 y un lingote de plata de 100 onzas en la casa. Documentó los tesoros de la casa y estimó que valdrían alrededor de 400 cero dólares y más tarde admitiría que había sido su mejor inversión. Suele comprar el contenido de casas antiguas para compartir sus descubrimientos en YouTube. Antes de comprar esta casa en particular, le dijeron que la profesora de piano tenía unos ingresos modestos, así que no esperaba gran cosa, y de hecho, estaba fascinado por el piano de cola que había en la casa. Poco sabía él que en realidad era una millonaria que solo se había vestido de forma moderada. 13. Antiguos artefactos mayas. El especialista en retirada de trastos de Nueva York, Nick Damola, nunca imaginó que el viejo barril de basura que había encontrado mientras desalojaba un apartamento y un estudio del Soho, se convertiría en su tesoro escondido. La empresa Bridgewood, en la que trabaja Damola, fue contratada para desalojar un apartamento neoyorquino que había pertenecido a un difunto artista abstracto llamado Clinton Hill. Hill había dejado sus posesiones en manos de su pareja de toda la vida, pero, por desgracia, ésta murió pocos meses después. Así que los amigos de la pareja decidieron crear una fundación sin ánimo de lucro para adquirir los objetos de valor del estudio. La herencia de Hill pagaría entonces a Damola unos 4,500 dólares por limpiar la casa, y mientras limpiaban el apartamento, descubrieron un viejo barril que casi había sido desechado. Sin embargo, Damola pidió que colocaran el barril en su camión, y lo llevó a su almacén, donde estuvo unos cinco años. Sin que él lo supiera, el barril contenía antiguas estatuas y objetos de arcilla, que se creía que tenían casi 2,000 años de antigüedad. Un día, decidió investigar el contenido del barril, y encontró algunas piezas para llevar a un tazador de arte antiguo y comerciante que autenticó las piezas. Más tarde se daría cuenta de que valían miles de dólares. De hecho, algunas de ellas se remontaban al origen maya en México. Los artículos tenían un valor estimado de 16, 500 en total, incluyendo un hacha de piedra de 1.0 dólares, que se cree que fue utilizada como sacrificio. Para Damola, la cerámica no es algo que le llamara la atención. De hecho, su intención inicial era devolver las piezas al barril, pero pensando lo mejor había pensado venderlas o conservarlas en un museo donde la gente pudiera apreciarlas. 12. Un Ford Thunderbird de 1956 los coches clásicos o de época pueden ser caros, lo que hace que sean raros de conseguir. Una familia desconocida de Michigan levantó la tapa de una colección secreta de coches que había permanecido intacta durante aproximadamente 30 años. Esa familia se sorprendería al descubrir una flota de 28 Thunderbirds, uno de los cuales había sido valorado en más de 27,000 dólares. Los coches se subastarían por 300 dólares en 2016. Esos subastadores se reunieron con la familia en un restaurante fuera de las instalaciones. La familia acompañaría a los subastadores a la propiedad donde se guardaban los vehículos, que incluía un raro Ford modelo B de 1932, una camioneta Chevy Silverado de 1987, que en conjunto se vendería por más de Doyar 37.0. Ahora, de acuerdo con Scott Medema, el COO de RepoCast.com, la vista de los coches, era como una escena de uno de esos reality shows de televisión como American Pickers o Hoarders, porque muchos de los coches eran muy raros. Más tarde, los llevaba a su sala de exposiciones de Wayland, donde se subastaban al público. El Ford Thunderbird, de 1956 de la colección, que se llevaría al desguace tras un accidente, se había vendido por más de 5.0 dólares. Tal vez había sido propiedad de una celebridad de Hollywood, pero sin embargo, el coche está ahora de nuevo en forma y en la carretera de nuevo. ¿Eres fan de los coches de época? ¿Cuál es tu favorito? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Número 11. Obras de arte valoradas en millones de dólares. Cuando el artista expresionista abstracto de Connecticut, Francis Hines, murió en 2016, dejó atrás una enorme colección de obras de arte en un granero, que solía servir como su estudio. Un año más tarde, un mecánico de Connecticut, llamado Jared Whipple, descubrió la colección de obras. Se las llevó a casa con la esperanza de utilizarlas como decoración de Halloween, ya que consideraba que no eran más que basura. Pero no sabía que esas obras eran la obra de Francis Hines y valían millones de dólares. Mientras revisaba la colección, Whipple descubrió un lienzo de 1961 con el nombre completo de Francis Madson Hines. Después había investigado a fondo la vida del artista, tras lo cual se había puesto en contacto con la familia del difunto, que le había dado permiso para conservar la obra. La colección había sido envuelta en 8,000 metros de tela sintética. El antiguo marchante de arte de Hines, Muldoon Elgar, un marchante de arte jubilado de San Francisco, presentaría más tarde a Whipple a otros artistas, entre ellos el historiador del arte Peter Hastings Falk. Se dice que los envoltorios utilizados por Hines eran un elemento clásico popularizado por Cristo y Jean-Claude. Aunque nadie sabe el número de obras de arte que Whipple había salvado, afirma que se quedaba con unas cuantas. Según Art.net, cada uno de esos cuadros se pondría en oferta por entre 12 y 20 dólares. Mientras que los dibujos podrían venderse por 4,500 dólares cada uno. En total, toda esa colección valía millones de dólares. Whipple se había propuesto llevar a Hines a los libros de historia. Número 10. Cómics en el sótano. Michael Rohrer estaba limpiando la casa de su difunta tía abuela en Virginia cuando se encontró con una colección de 345 cómics en el sótano. Esa colección era de su difunto tío Billy, y nunca mencionó que tuviera una colección así antes de morir en 1994, a la edad de 66 años. Esa colección estaba pulcramente apilada en el armario del sótano, incluyendo cómics raros y otros libros. Como 44 números de la lista de Overstreet Comic Book Prize Guide de los 100 mejores números de la edad de oro del cómic, desde finales de 1930 hasta finales de 1940. Otros fueron Detective Comics N Degree 27 y Capitán América N Degree 2, entre otros. Tras investigar un poco el valor de la colección, pronto se daría cuenta de que su tío abuelo había conseguido comprar una asombrosa colección, de lo que resultaron ser algunos de los cómics más valiosos jamás publicados. El núcleo de la colección de Wright abarca desde 1938 hasta 1941, y es increíble descubrir que Wright tenía buen ojo incluso de niño. Aunque parezca mentira, las raras revistas se subastaron por la friolera de 3 millones y medio de dólares en Nueva York en 2012. Por ejemplo, Detective Comics M.O. 27, que recoge el debut de Batman, se vendió por 523 mil dólares con la prima del comprador. Action Comics N Degree 1, un número de 1938 que presenta la primera aparición de Superman, se había vendido por 299, cero dólares. Mientras que el número uno de Batman, de 1940, se vendió por 275 dólares. Estos fueron realmente grandes hallazgos, todos guardados en un armario en el sótano. Número 9, el tesoro de Schroda. En 1988, un trabajador de la construcción de la ciudad polaca de Schroda Schlonska tropezó con algo metálico durante un proyecto de renovación de una central telefónica abandonada. Al principio, pensó que había dado con unos tapones de botellas de leche y no tenía ni idea de lo que estaba a punto de desenterrar, que supondría una riqueza milenaria. Revolvió el material metálico con la pala y descubrió un tesoro de oro, monedas de plata y joyas preciosas. El tesoro del siglo XIV tenía un valor estimado de 6.900.000 dólares y y consistía en más de 4.000 monedas de oro acuñadas en Praga y otros lugares, así como una corona de oro. El público se abalanzó sobre las monedas esparcidas, tratando cada cual de llevarse la mayor cantidad posible. Sin embargo, la policía entraría en acción para proteger los hallazgos, una medida que conduciría al descubrimiento de docenas de monedas durante una búsqueda casa por casa. En un principio, el gobierno había intentado comprar el tesoro a las personas que lo poseían antes del registro, y de hecho, había enviado a un arqueólogo a buscar el origen de las monedas, y también se desenterraron más piezas del sótano. Además de las monedas de oro, había otros objetos distintivos, como broches y colgantes. Sin embargo, la corona de oro fue lo más destacado del descubrimiento. Ayudó a los historiadores a situar el origen del tesoro en el año 1340. En realidad, el tesoro pertenecía al emperador Carlos IV de Luxemburgo, que había empeñado varios objetos a un banquero judío de Shrota. Desgraciadamente, una plaga se abatió sobre él y el banquero desapareció. Desde entonces, nadie ha reclamado el tesoro, que ha permanecido oculto durante cientos de años antes de volver a ser descubierto. Y aunque pueda tratarse de una historia inverosímil y aparentemente inverosímil, ocurrió de verdad. Número 8. Una espada bronceada. ¿Puede ver esta espada oxidada? Mucha gente probablemente la consideraría sin valor con solo mirarla. Sin embargo, en realidad se remonta a entre 600 y 800 a.C. y sería descubierta por un granjero en 1965 a orillas de un río en Irlanda del Norte mientras realizaba una simple pesca. A primera vista, el hombre no pudo encontrar ningún significado en la espada, por lo que la metió en la caja de herramientas de un viejo cobertizo de su granja, donde permanecería durante más de 50 años. Luego, en 2017, cuando él y su hermano Maurice se involucraron más en el proyecto ladrillos y puentes de batalla, empezaron a investigar la disputada ubicación de la batalla del vado de los bizcochos en el río Arney, en 1594, y reflexionaron sobre el paradero de la rara pieza. Entonces, recordaron la vieja y oxidada espada que había encontrado una vez, recuperaron el artefacto del cobertizo, y lo hicieron tazar por expertos. En ese momento se dieron cuenta de que aquella espada era un artefacto de 2.600 años de valor incalculable. Según un arqueólogo, un objeto así de la edad de bronce suele aparecer cada 25 años. El granjero, muy interesado en la historia local, consideró el descubrimiento de gran interés para los habitantes de Arney. Además, el hecho de que fuera difícil fabricar objetos de este tipo que duraran siglos, hacía del hallazgo un tesoro significativo. Se dice que la rara espada perteneció a un guerrero y que fue rota deliberadamente antes de ser arrojada al río. Después fue llevada a un museo local para que todo el mundo pudiera disfrutar de ella. 7. Rara moneda de 1930 peniques. Una mujer de una empresa de limpieza descubrió una rara moneda australiana del año 1930 bajo la alfombra de una casa que había estado limpiando. Ella y su equipo intentaban dar un nuevo aire a la casa del acaparador cuando descubrió el viejo y oxidado penique junto con algunos periódicos cuyas páginas eran del 1930. En un vídeo que publicó en TikTok, afirmó haber investigado información sobre la moneda y descubrió que podría haber valido unos 40 y 0 dólares. Según un artículo de Yahoo News, una moneda similar de 1930 peniques se vendió en una subasta por más de 59 cero dólares en 2022. Y en 2019, otro penique excepcionalmente raro de 1930 se vendería por un millón quince mil dólares. El clip de Charlotte suscitaría muchos comentarios de los telespectadores. Aunque muchos de ellos la acusaron de haberse quedado con la moneda, ella les aseguró que la había devuelto al propietario. Dijo que no se trataba de un caso de quien la encuentra la guarda, porque era de su propiedad y estaba en su casa. Se dice que la moneda es rara en Australia, ya que solo se pusieron en circulación unas 1,500 unidades en 1930, al principio de la Gran Depresión. En ella aparece la cabeza del abuelo del rey Jorge V y de la reina Isabel II. La ABC informaría de que, de todas las monedas australianas predecimales existentes, los peniques de cobre eran los de menor acuñación y no estaban destinados a la circulación. De hecho, las 1,500 unidades que se pusieron en circulación fueron para reforzar el suministro de 1931. Las monedas se eliminaron gradualmente en 1960, y sería en ese momento cuando los coleccionistas se dieron cuenta de que faltaba el penique de 1930. 6. La caja fuerte del tesoro. Matthew y María Colona Emanuel, de Staten Island, desenterrarían una caja con un tesoro enterrado en su patio trasero. La pareja reveló que estaban plantando unos árboles cuando descubrieron una caja fuerte, oxidada y podrida. Pensaron que se trataba de una caja eléctrica, pero se equivocaron. Al abrir la caja, descubrieron algo sorprendente. La caja contenía bienes por valor de 52.0 dólares, que incluía fajos de billetes de 100 dólares, joyas, diamantes, oro y jade. El descubrimiento es el de un tesoro enterrado, y la forma en que se descubrió la caja es sorprendente. Los árboles del jardín de la pareja habían sido dañados por la fauna, y un ciervo se comió el follaje, lo que les permitió ver mejor la caja. Entonces decidieron desenterrarla, y, por suerte para el propietario, había una dirección de Brooklyn escrita en una nota dentro de la caja fuerte. La pareja rastreó la dirección hasta uno de sus vecinos. Se dieron cuenta de que debían de ser ellos, así que se dirigieron a su casa, llamaron a la puerta y preguntaron si les habían robado alguna vez. Para su consternación, los vecinos afirmaron que les habían robado varios años antes, y se confirmó que la caja fuerte había sido robada durante el asalto a la casa del vecino en 2011. En lugar de quedarse con el tesoro, la pareja se limitó a devolvérselo al propietario. En cuanto al ladrón que había cometido el delito, los propietarios de la caja fuerte afirmaron que se trataba de Robert Costanzo, también conocido como el ladrón ninja, que había estado en la cárcel por cometer unos 160 robos. Sin embargo, la policía no pudo confirmar que fuera realmente el culpable, ya que los bienes robados no fueron encontrados ni capturados con el ladrón en ese momento. 5. Una copia de un videojuego clásico. A veces es necesario limpiar el desván. Puede merecer mucho la pena. Es lo mismo que hizo Scott Amos, de California, y que le llevó a un descubrimiento increíble que le cambió la vida. Scott encontró una copia sin abrir de Kid Icarus, un videojuego clásico de 1987, mientras limpiaba el desván de la casa de su infancia en 2019. Su madre le había pedido que recogiera unas cajas llenas de objetos de su infancia durante unos 15 años, hasta que finalmente acudió a la llamada, solo para descubrir que el juego de Nintendo seguía en la bolsa de la compra de Hot C-Penny de tres décadas antes. La fecha del recibo era 8 de diciembre de 1988, lo que sugiere que podría haber sido un regalo de Navidad que nunca se entregó. Todos los miembros de la familia dieron con una hipótesis diferente. Su madre pensó que lo había puesto allí y no lo volvió a sacar, lo que hizo que acabara en el desván. En 1987, el juego se vendía al pormenor por 38 dólares, lo que equivale a unos 80 dólares en dinero de hoy. Al descubrir el juego, Scott lo dejó en la encimera de su cocina, con la esperanza de ponerse en contacto con expertos para decidir su destino. Lo que él pensaba que no se vendería por más de un par de cientos de dólares, se vendió finalmente por 9 cero dólares durante una subasta en línea de Heritage Auctions Comics and Comic Arts. Según Heritage, no se conocían más de 10 copias selladas de Kid Icarus en existencia. El hallazgo de Scott es uno de los más destacados. De hecho, es su venta más rentable después de una colección de figuras de acción de Star Wars que vendió en eBay por unos 200 dólares. Número 4. Tarjetas deportivas. Ahora, es común ver edificios abandonados en Detroit. Pero lo que un equipo de exploradores urbanos que se aventuran en estructuras olvidadas por el hombre descubriría en un almacén abandonado en 2015, se volvió bastante inusual. Cajas cubiertas de polvo que contenían millones de viejos cromos tops de los años 1980 y 90, así como miles de cromos esparcidos por todo el suelo. Los cromos eran de béisbol, hockey y otros deportes de Estados Unidos. Algunas de esas tarjetas valían tanto como 100 mil dólares. Y se dice que todas las tarjetas tenían un valor combinado de doyar 1-0-0. Solo cabía suponer que los cromos pertenecían a los propietarios del edificio, o quizá a otra empresa que había pagado por almacenarlos allí bajo contrato. Pero hay algo más chocante sobre este tesoro escondido. La fábrica no tenía puertas ni ventanas, lo que indicaba que nadie había estado en las instalaciones durante décadas. Para sorpresa de los exploradores, un hombre llamado Slanks afirmó que visitaba regularmente los ingresos. Entre esos cromos había equipos completos de todas las grandes ligas de béisbol de la época, así como cromos de hockey de la NHL, la Liga de Hockey de Ontario y la NASCAR. Uno de los juegos de cajas descubiertos mostraba una plantilla completa de los 1990 Detroit Tigers. Las cajas llevaban impresos Made in Taiwan y Packaged in the USA, lo que indicaba que la fábrica podría haber sido anteriormente una instalación de empaquetado, donde las cajas empaquetadas esperaban su posterior envío. Número 3. El busto de Sir John Gordon de Edmé Bouchardant. El busto de mármol del siglo XVIII de un laird de las Highlands y diputado, Sir John Gordon, fue descubierto en 1998. La obra sería creada en 1728 por el artista francés Edmé Bouchardant. Antes de ser redescubierta por la concejala Maxine Smith, la estatua tricentenaria había sido utilizada como tope de puerta en un polígono industrial de Escocia. Según la SRA, Smith preguntaba al ayuntamiento por la ubicación de las antiguas togas y cadenas del preboste y le dieron la llave de un cobertizo. Cuando encontró las túnicas, también se fijó en el busto y volvió a informar al ayuntamiento de la posibilidad de que el tesoro valiera mucho dinero. Sugirió que lo sacaran antes de que lo robaran. El equipo del seguro entró entonces y descubrió que el busto valía entonces alrededor de un millón novecientos mil dólares. Fue descubierto en 2016. Con este valor, el busto ocupaba el lugar de orgullo junto a otras obras de arte de renombre, que incluían la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la madre de Whistler. La Sra. Smith pensó que el busto debió de llegar al cobertizo a finales de 1980 o principios de los 90 durante una remodelación del ayuntamiento. Con el tiempo, se alegraría de que el busto saliera de gira. De hecho, la escultura del busto dará a conocer las Highlands y el Museo y Galería de Arte de Invernés. Número 2. Giovanni Baldini. Retrato de Marte de Florán. Durante más de 70 años, el apartamento de Marte de Florán estuvo acumulando polvo. Después de abandonar su casa parisina para dirigirse al sur de Francia en un intento de escapar de una redada nazi, había seguido pagando el alquiler hasta su muerte. En 2010, un equipo de expertos es enviado a investigar el apartamento parisino y descubre con asombro el asombroso retrato de Marte de Florín en 1898. De Marte de Florín con un vestido de noche de muselina rosa entre el lujoso mobiliario. El artista de origen italiano Giovanni Baldini había pintado el retrato. El pintor y la musa fueron identificados gracias a un montón de cartas de amor encuadernadas con cintas que el artista había escrito a la madame y que se encontraron en el apartamento. Quedó claro que la actriz y socialité francesa era la amante de Baldini. La obra de arte se valoró inicialmente en más de 400 cero dólares, pero superó con creces esa valoración y llegó a venderse por la friolera de 2.900.000 dólares en 2014. Con semejante valor, el cuadro está considerado uno de los descubrimientos artísticos más importantes del siglo. Desde entonces, el patrimonio de los Florian sigue conservándolo, incluidos los misterios de Madame de Florín, tras ornamentadas puertas cerradas. El número 1. Una gran obra de arte en la basura. La neoyorquina Elizabeth Gibson, que sabía muy poco de arte moderno, descubrió en la basura una obra maestra abstracta de un artista mexicano. El cuadro de Rufino Tamayo sería descubierto en 2003 entre unas bolsas de basura que esperaban ser recogidas mientras Gibson daba un paseo matutino por el Upper West Side de Manhattan. Aunque admitía que no lo entendía, era muy consciente de que aquella obra abstracta de vivos colores tenía cierto poder. Pasó cuatro años intentando comprender el cuadro y su obra. Más tarde descubriría, a través de la página web de Antiques Roadshow, que la obra había aparecido en el popular programa y había sido declarada desaparecida en 1989. La obra, cuyo nombre se traduce como Tres Personas, fue pintada en 1970 y adquirida por un coleccionista de Houston por 55.000 dólares como regalo para su entonces esposa en una subasta celebrada en 1977. Diez años más tarde, la obra fue robada del almacén del coleccionista. Tras su descubrimiento, fue adquirida por más de un millón de dólares por un coleccionista privado estadounidense no identificado en la venta de arte latinoamericano de Sotheby's. Gibson recibió 15.0 dólares como recompensa por la entrega de la obra, pero también recibió un porcentaje del precio de venta de la obra. De no haber sido por su descubrimiento, este cuadro de valor incalculable podría haber ido a parar a la basura y haberse perdido para siempre. ¿Cuál de estos tesoros descubiertos te ha sorprendido más? ¿Has encontrado alguna vez un tesoro de valor incalculable? Cuéntamelo todo en los comentarios y hasta la próxima.